hola qué tal amigas y amigos les habla el emperador jl tercero bueno vamos a realizar una mini quest por acá de maíz arena la primera esto bueno nos va a beneficiar porque vamos a obtener una capa que nos da 10 de bonos de magia bastante útil en varios casos y además de eso pues vamos a prepararnos para maíz arena 2 bien y cómo comenzamos bueno de las cosas que vamos a llevar muy importante tomar en cuenta lo que son según el tipo de hechizo que vamos a hacer en mi caso puede usar el fire blast y para esto pues vamos a usar las de a runt hay runt y vamos a usar también el iron les digo que vamos a ir hacia el wilderness o sea que cualquier cosa que lleven encima ya saben que lo pueden perder por tal razón voy a llevar lo siguiente vamos por acá para el banco para que puedan notarlo bien y por acá tenemos voy a llevarme sería algo de comida puedo usar vino porque vamos a usar es magia entonces no hay problema voy a llevar estas prendas bastante económica voy a usar entonces los hechizos que les dije con eso pues voy a usar lo que son los de a runt vamos a usar también los iron bien algo de prayer algo de stamina para que nos reina el run ya saben y bueno para transportarnos podemos usar lo que es un amulets of glory cualquier cosita que quieran llevar extra lo pueden hacer cualquier cosa que les beneficie y nos vamos para egg build bien lleven una knife muy importante si no no pueden pasar bien me llevo así por lo que bueno les puede causar alguna molestia o algo de valor no se pues vamos así sin más nada vamos por acá con el pull lever bien nos dice que vamos para wilderness digamos que sí bien aquí nos vamos hacia el norte ok vamos a romper por acá la telaraña bien nos vamos hacia el lado oeste cualquier peca que pueda aparecer por allí a hacerla aquí con nosotros si no están dispuestos a combatir pues nos venimos así tal cual como vengo yo bien aquí conseguimos la arena vamos a pasar de la misma manera limpiamos que nos rompió allí la telaraña bien aquí fíjense les repito llegamos a este lugar simplemente vamos hacia el norte vamos desde luego hacia el oeste esta es la arena a la que vamos a ir a hacer lo que es la quest o la mini quest y bueno simplemente por este lugar vamos a pasar y aquí el lugar seguro ya bien aquí podemos estar tranquilos vamos a usar por acá tenemos les presento el lugar aquí conseguimos a estas personas a las que les podemos comprar bien este trabaja como banco este le podemos comprar lo que son runas aquí tenemos un depósito y aquí tenemos el chest bank entramos y bueno lo que hacemos equipar las cosas que vamos a llevar para nuestros hechizos una recomendación no llevar todos los hechizos que tengamos no llevar todas las runas porque si nos hacen la kill entonces luego pues tendríamos que ir al banco a buscar más bien algo así que nos veamos no hay problema por eso bien digamos digamos que me voy a llevar unas 200 de esta pudiese ser ok de esta voy a llevar 400 en este caso para poder hacer este spell bien sería algo así no muy bien cuatro veces más pudiésemos llevar un poco más esto es una exageración ya la cantidad que estoy llevando sin embargo bueno para estar un poco más seguro con con lo que estamos haciendo bien debería llevar cuatro veces más o sea unos 800 pero ni problema de esta manera para tener siquiera uno al menos unos 100 spells para hacer bien hacemos por acá equipamos nuestro fight blast y ya quedaríamos listos entonces para el combate vamos a llevarnos unos 2 de pressure puede ser recuerden no llevar todo en el inventario porque va a ser bastante triste si hacen la kill con ustedes bien aquí llevan el resto en comida bien yo voy a llevar así y de esta manera estamos listos vamos a buscar ahora a este personaje colodeon vamos a hablar con él y le damos la primera opción bien pasamos por acá la primera opción y por acá clic ok para que nos lleve a un lugar nos transporta y vamos a colocar de una vez protección a magia aparece el personaje y simplemente le vamos a atacar ya eliminamos la primera forma y ahora vamos a buscar la segunda bien aquí lo único que hay que hacer es estar pendiente de nuestro pressure por si acaso se nos acaba el pressure la comida muy importante hacer la kill y ya eso es todo son varias formas aquí tenemos esta es la segunda se transforma viene la araña muy bien vamos a esperar bien vence la arañita y la arañita es más grande que yo bueno aparece este como un ghost bien y ahora esperamos ya sería la última transformación el daemon bien esperamos y aquí aparece entonces el colodeon pero como un daemon esta sería la última forma y debemos vencerlo en toda su forma así que bueno vamos a a continuar aquí la desventaja de todo esto es que puede aparecer otra persona así como este y pueda entrenar con ustedes aquí está entrenando espero espero no le suceda nunca a ustedes que vengan y le hagan el pequeo aquí bien ya casi bien me presentó bastante resistencia este último pero ya estamos listos y nos vuelve a llevar hacia el lugar pues donde iniciamos todo esto bien pasamos el diálogo y bueno él nos va a premiar ahora por la victoria ahora vamos a pasar simplemente por aquí vemos como un agua que va hacia el centro tipo remolino vamos a darle por acá a sparking pool para que el personaje salte hacia el centro se transporte y llegamos a otro lugar bien aquí conseguimos en la entrada a otro personaje en nombre de chamber guardian vamos a seguir de largo seguimos por acá hacia el norte bien aquí encontramos tres estatuas de diferentes dioses son tres tipos de dioses que presentan aquí está el de samorak está el de lo que es gutix y está el de saraominc si quieren escoger la capa por por no sé por el color digamos este color rojo verde y azul si la quieren escoger por la habilidad bueno también les digo tenemos lo que es la armadura de samorak para que sepan bueno pueden escoger cual les gustaría la de samorak reduce al oponente el nivel de magia hace que la defensa y el ataque del oponente pues sea más débil este lo que es el de gutix ese lo que va a hacer es que va a reducir el run del oponente si este personaje quiera correr usaría las estaminas porque en cada golpe le bajaríamos el run otra lo que sería la de saraominc este le va a reducir el prayer con cada golpe que acertemos entonces pues si se está defendiendo con prayer se lo vamos a disminuir con eso cualquiera de las tres opciones la pueden usar al tomar la capa la pueden tomar todas no hay ningún problema yo voy a tomar por acá para el ejemplo la de samorak pueden tener las tres inclusive y ahorita les muestro como podemos tomarla hacemos la oración aquí y aquí tenemos la cape no tiene ningún valor en ningún otro lugar nada más el que debemos nosotros fíjese podemos tomar las que querramos no hay problema vamos a ir a la entrada y esta va a ser la primera de de la staff que vamos a recibir la primera es gratis así que vamos a hablar con él usando la capa la capa que usen es el tipo de staff que le va a dar bien y en mi caso samorak hablo con con el personaje paso el diálogo y aquí está por esto venimos por todos estos detallitos bien ya tenemos ahora la la staff mira que bien se ve no podemos usar la staff si no es con con la misma capa o sea si tienen la capa por ejemplo la de Sara Omink no la podrían usar bien y bueno y por acá ustedes pueden venir y buscar las otras no hay problema cuando quieran pueden venir y buscar más como les digo no tiene ningún valor aparte pues del que le podemos usar cuando la estemos usando fíjense puedo tomar esto y puedo tomar la otra todas las que quieran bien aquí tomo esta y ya la tendríamos y de esta manera pues ustedes escogen cual le gusta más que esto pues luego la vamos a mejorar bien queda como tarea para hacer más arena 2 lo siguiente vamos de nuevo a la entrada vamos a buscar por acá al personaje le damos a trade fíjense que aquí él tiene las opciones de vendernos la staff de ahora en adelante la podemos comprar pero con un valor de 80 coins 80k en coins cada una si por alguna razón la pierden bueno pueden venir aquí y comprarla para maíz arena 2 deben tener las 3 y en las 3 tenerlas habilitadas en este momento solamente la podemos usar en el maíz arena bien pero para este video les voy a mostrar como hacer para desbloquearlas para el resto de lo que es el juego vamos a regresar por acá por donde entramos vamos hacia el banco muy bien vamos a dejar todas las capas que no voy a usar bien y ahora voy a usar los hechizos correspondientes al que yo escogí en mi caso yo estoy escogiendo el samorak bien vamos a dejar el otro la otra staff y vamos a revisar por acá para este hechizo me dice que debo hacer 6 spells no importa que no sea acertado vamos a hacer 100 perdón 100 spells aunque no sean acertados para que se habilite para el resto del mapa entonces como vamos a tomar en cuenta esto tenemos que primero tener la staff y tener la capa ya la tenemos ahora vamos a tener que usar en este caso la blood run me dicen que para cada spell vamos a usar 2 es decir serían 200 en este caso serían 200 de esta blue run serían de la fire run unas 400 y serían 100 de las iron tengo más de la cuenta aquí y sería algo así chicos vamos a revisar que esté en lo correcto ahí está 100 spells es lo que voy a hacer llevo exclusivamente para hacerlas porque nos pueden allí pequear en el lugar y tenemos 200 de las blood run 100 de las iron y 400 de las fire run estamos listos entonces para irnos de la misma manera voy a llevar la comida voy a llevar los prayer voy a llevar la knife muy importante y voy a llevar los 100 hechizos lo tenemos que hacer manual por tanto vamos a quitar los hechizos que tengo por acá y ya estando listos simplemente vamos a salir y esto lo debemos hacer con cada uno cada uno de de la staff yo voy a comenzar para este video con la de zamorak vamos a dar por acá la piedra pasamos para este lado bien voy a tomar mi prayer así como lo voy a hacer aquí con esta lo tenemos que hacer para cada uno de los otros bien los otros dos ahora tengan mucho cuidado aquí porque pueden estar aquí algunos jugadores vestidos igual a estos personajes y le hacen perder sus cosas bien y bueno ahí pues ruegan a que no aparezca ninguno le dan protección a magia en este caso y debemos hacer 100 spells manuales entonces comenzamos por acá tenemos uno y así hasta que haga los 100 cuando haga los 100 regreso para mostrarles el video muy bien ya casi culminando me quedan 5 spells 3 me queda 1 muy bien al finalizar les deje salir por acá el aviso aquí congratulaciones y ya tenemos lista la de samorak así que bueno vámonos entonces a buscar de nuevo el banco así que vamos por acá la misma manera le hacemos aquí pull lever ok pasamos aprovechando que hay otro personaje entrenando con nosotros bien y de esta manera culminamos entonces el video por lo que es Mike's Arena 1 muy bien si quieren hacer Mike's Arena 2 lo que tienen que hacer es lo mismo la misma situación compran los otros 2 staff con la capa la buscan equipan y se van y hacen 100 spells no importa que no hagan daño solamente hacerle el hechizo y de esta manera ya ustedes pueden usar su spell por el resto del mapa ya tenemos entonces para mi caso en mi cuenta esta quedaría ya lista para usarse y me faltarían las otras dos que queda como tarea para el próximo video de Mike's Arena 2 bueno allí pues recuerden los comentarios estaré por ahí leyéndolos el me gusta si les ha gustado la forma que les expliqué y bueno también compartir el video con más personas para que esta información llegue y bueno las cuentas empiecen a subir será hasta la próxima chao chao